Saludos que tal gente mía Dionis cada uno en este momento es para recomendar a todos ustedes que siga esta página que siempre tiene la música tropical del momento con todos sus artistas preferidos donde también escuchará mi música y verá todo lo concerniente a lo que es Dionis cada uno merengue romántico urbano bebo tropical donde escuchará la música de todo el mundo que tenga que ver con esa música que le gusta bailadera y gozadera tropical veo tropical oye swing yo sé que te gusta Dionis cada uno está y tú muchas cosas buenas vienen por ahí lo escuchas en tropical bebo well my friends the time has come to raise the roof and have some fun throw away the word to be done let the music play on everybody sing everybody dance lose yourself in wild romance we're going to party coramun fiesta forever come on and sing alone we're going to party coramun fiesta forever come on and sing alone All night long, all night, all night long People dancing all in the street See the rhythm all in their feet Life is good, wild and sweet Let the music play on Feel it in your heart and feel it in your soul Let the music take control We're going to party, cramble, fiesta forever Come on and sing along We're going to party, cramble, fiesta forever Come on and sing along All night long, all night 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 Pero que sabroso ¡Fuímonos! 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 Tampalí, se siente muy bien Yeah, jumpa, jumpa Oh yeah We're going to have a party Yeah All night long, all night All night long, all night All night long, 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 all Gracias.